Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Malawar Games una vez más. Bienvenidos a este canal secundario Max 40k, en el que cubrimos material específico del universo de Warhammer 40.000 y también, sobre todo, centrado a todos aquellos que estáis empezando con esto, ¿vale? De los cuales puedo decir que yo me incluyo, porque estoy intentando hacer un reestudio general de todo, cómo es el reglamento, cómo son los códex, volver a repasarlo todo, volver a iniciarme, volver a presentarme a partidas con mis miniaturas intentando llevarlas pintadas, o sea, volver otra vez a disfrutar al 100% de este hobby. Quiero recordaros una vez más que este canal ya tiene unos cuantos vídeos, obviamente vamos a hacer más, pero desgraciadamente el nivel de producción que tengo en este es más reducido, pero vais a encontrar una guía interesante, artículos que pueden ser de vuestro agrado, eso sí, de unidades que yo controlo, unidades con las que juego o contra las que he jugado bastante a lo largo de toda la evolución que hemos visto, de cómo funcionan en novena edición todas estas unidades. Así que, por desgracia, obviamente, no vais a encontrar aquí una guía completa contra los Eldars hasta que no me los empolla a fondo, cosa que no sabemos cómo va a ir. Aunque, viéndolo visto, lo visto, seguramente es más que probable que tenga que empezar a estudiar muchísimo tanto Eldars como Tao como Custodes. Entonces, ¿Oculto Gen Stealer? No creo, ¿Oculto Gen Stealer? No creo tanto, pero esas tres primeras facciones es de lo que más me voy a enfrentar ahora, aparte, obviamente, de los siempre bien hallados Drucari, que, bueno, en fin, ¿quién puede vivir sin el Eldar Oscuro, no? Entonces, es más que probable que me coma todo esto hasta que salga el Codex del Caos y entonces veamos a ver si sale bien el poder hacer un estudio completo de todo ello. De momento, yo me voy a presentar a mis partidas con mi queridísima Death Guard, porque es un ejército que me hice con el... me lo hice antes, ¿vale? Pero este me lo estoy pintando yo con el Conquest. Antes teníamos un ejército en tienda, bueno, teníamos, no, tenemos un ejército en tienda, así que si veis partidas o veis fotos que os suba de miniaturas que están pintadas en verde, es el ejército que tenemos allí porque me falte a mi material o porque no lo tenga pintado del todo aquí. Sin embargo, el ejército que yo estoy pintando de la Death Guard es un ejército que está con un tono de color de herejía de Horus, ¿vale? Porque me molaba mucho, lo que pasa es que, como siempre, pues este tipo de cosas conlleva a que te cabrees porque, desgraciadamente, pues se tarda bastante más en pintar que darle unas cuantas capas de verde y poder empezar a disfrutar pigmentando todo y haciendo cosas bonitas, ¿no? Aquí lo que quiero es pintarlos de un tono bastante ostentoso y eso se tarda más. Pero oye, tiempo al tiempo, con cariño y con cuidado, lo haré todo y os lo iré trayendo para acá, para el canal. A fin de cuentas, esto es un hobby, ¿vale? Y es un hobby en mi caso que es para toda la vida, así que yo quiero disfrutarlo y si no compro más miniaturas, tengo de sobra para poder tener entretenimiento de horas y horas y traerlos aquí al canal, ¿no? Aún así, gracias a todos vosotros y gracias a vuestro apoyo compartiendo estos vídeos, suscribiéndonos al canal y haciendo que crezcamos, pues, económicamente hablando, los canales se pueden autosubvencionar alguna cosilla de vez en cuando para traer cosas nuevas y poder seguir trabajando con todo el material nuevo. También os vamos a dar guías de recomendaciones de dónde comprar, cómo comprar, el qué comprar, dónde vender, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya hemos empezado a trabajarlo en este canal y en el canal grande en Max... en Mara War Games, perdón. Así que os aconsejo, obviamente, que con un poco de paciencia vayáis mirando, ya que en el canal grande hay más de 2.600 vídeos. Aunque haya muchísimas charlas y muchísimos directos, también hay mucho vídeo corto, o no tan corto, ¿vale? En el que vais a encontrar muchísima información interesante. Así que, tomaos vuestro tiempo, porque de momento todo este contenido es gratuito, pero recordaros que hay contenido extra que vais a encontrar si os apoyáis, tanto en miembros de YouTube, como en suscriptores de Twitch, como en Patreon, ¿vale? Así que, dejaros por ahí, que hay ofertas de descuento y demás historias. Quitando ya toda esta pequeña publicidad, vamos al lío de esta parte de la iniciación a Warhammer 40.000. En el anterior vídeo, que os lo voy a dejar por ahí arriba, ¿vale? Os di tres consejos o tres pautas, más un comodín que debería llevar vuestras listas de juego en Warhammer 40.000. Y es una pauta que está teniendo ya casi todo el mundo, debido a que se están jugando las misiones del Chapter Approve. Enganchando con esa idea de las misiones del Chapter Approve, vamos a hablar acerca de la tropa. Y más que la tropa, el poder del objetivo asegurado, ¿vale? ¿Por qué digo la tropa? Bueno, la tropa, que entendamos por tropa, las unidades de tropa de línea, ¿de acuerdo? Que son las básicas para hacer el destacamento que más suele usar la gente, que es el tipo batallón. Tipo batallón porque te da 12 Command Points, de los cuales empiezas a restar según vayas dándole más cositas y más equipo a las unidades. Y quieras que no, da hecho, da lugar a que empieces tus partidas con un ejército bastante bien equipado y unos 6-7 Command Points, ¿vale? Estos son los que, bueno, hay gente que usa más Command Points y empieza con menos, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Lo veremos en un futuro vídeo en el que, siguiendo la lista de cómo hacerse o cómo iniciarse en el hobby, cómo iniciarse en Warhammer 40.000, cómo hacer tu lista en Warhammer 40.000, de hecho. En el que cada vez vas a intentar especializarte más y más y cómo se están complicando las cosas y tú tienes que buscar la simplificación para no volverte loco. Y eso hablaremos también en iniciarnos en un torneo, los pros y los contras, etcétera, etcétera. Todo eso es material para vídeos que estoy trabajando, intentando coger un buen argumento para traerlo al canal, ¿de acuerdo? Bien, opciones de tropa. Voy a poner mi ejemplo. En el ejemplo de la Death Guard tenemos tres tipos de opción de tropa. Tenemos los marines de plaga, los postwalkers y los cultistas. Cada uno tiene sus cosas buenas, ¿de acuerdo? O no. En el tema de los cultistas, por ejemplo, pues han perdido la habilidad de poder coger las habilidades de doctrina de ejército, con lo cual son un poco más mierdas, pero son bastante más baratos en puntos. Los postwalkers han subido de precio, pero tienen sus ventajas. Son inmunes a la desmoralización, o sea, que aunque te quede un postwalkers vas a seguir usando, porque tendrán que hacer chequeos. Tienen su no hay dolor, pero como no tienen armadura, ¿sabes? Las ovejas que entran por las que salen, pero oye, los seis existen y pueden salir por ahí alguna representación. Tienen dos estratagemas que te van a interesar usar en partidas, que son, ya las vimos en su momento, la de resurrección, levantar postwalkers, la habilidad que tienen ellos por sí en combate cuerpo a cuerpo de poder levantar postwalkers, aunque ahí hay un poco de pega, porque tienen que matar y solo pueden subir el número que tienen de miniaturas y no refuerzos, a menos que tengas puntos guardados por refuerzos, etcétera, ¿vale? Y la última habilidad que tienen es la mejor habilidad que tienen en este momento, que es la que por un command point en combate cuerpo a cuerpo todos los ataques que hagan y que impacten a seises automáticamente hacen ir a las mortales, pero si sacas unos te comes mortales. Oye, está compensado, si consigues llegar con una marea de 20 postwalkers puedes hacer bastante daño. Aparte, estos se benefician de un aura que proporciona a Tifus, que les sube los stats, aparte, les podrías lanzar un hechizo para mejorar los stats y que se conviertan en unos bichos de resistencia 5 que te aguantan la primera oleada de disparos, y luego hay una estratagema que cuesta puntos, pero que te puede salvar el culo, que sería dirigir todos los disparos a esa unidad si es la más cercana al enemigo, ¿de acuerdo? Y que sea más de 12 pulgadas y demás. Con eso te puedes salvar otras unidades que vas a querer que funcionen. Los postwalkers, los cultistas, los marines de plaga tienen objetivo asegurado en un batallón, y entonces es una unidad que vas a querer llevarla bien, ¿de acuerdo? Los postwalkers los vas a llevar en unidades de 10, los marines de plaga los vas a llevar como mínimo en unidades de 5, y los cultistas van en unidades de 10. Las desventajas, obviamente, pues que si te disparan con armas de salvas van a hacer muchísimo más destrozo a cultistas y a postwalkers que a lo que serían marines de plaga. Los marines de plaga, en principio, van a resistir más, son más caros en puntos, te dan mucho más jugabilidad. Entonces, llegado a este punto, a ti lo que te interesa es una cosa llamada objetivo asegurado. Y el objetivo asegurado te interesa, pero desgraciadamente compites con el contrario. Muchas de las listas que estamos viendo son listas de a lo mejor de élite o de ataque rápido, que directamente han pasado olímpicamente de la opción de objetivo asegurado. ¿Por qué han pasado de la opción de objetivo asegurado? Bueno, principalmente es porque la potencia de fuego, la potencia de combate cuerpo a cuerpo que tienen las unidades, o que pueden desplegar este ejército, se van a asegurar de que aquel punto que quieran tomar en control y demás, a menos que el terreno no te favorezca y consigas esconder a alguien que esté puntuando y que tenga objetivo asegurado y esté detrás de una escenografía y no la puedas ver, etc. Van a asegurarse que la potencia de fuego que van a poder desplegar van a barrer esas unidades del alcance del objetivo asegurado. Pero también hay que decir que a lo mejor, por no decirlo, los objetivos secundarios que van a disputar esas personas son de mata y cosas así y no necesitan unidades de objetivo asegurado, sino que las necesitan para las pantallas principales, las partidas principales, las misiones principales y esas misiones principales a lo mejor las pueden solucionar básicamente poniendo tantas miniaturas sobre el marcador de objetivo que te es imposible llegar a tomar el control de ese marcador, ¿no? Esto es muy circunstancial. Entonces, cuando tú creas una lista de ejércitos, sí que tienes que tener en cuenta el que quieres llevar unidades de objetivo asegurado. Hay listas de ejército, como por ejemplo las de la Deathwing, que las unidades exterminadas de Deathwing básicas, aunque sea una unidad de élite, tienen la regla de objetivo asegurado. Hay otros ejércitos que la unidad X tiene un objetivo asegurado o hay una estratagema que te permite tener un objetivo asegurado. Por la misma regla que ahora mismo hay algunas habilidades, hechizos o opciones de equipo que eliminan el objetivo asegurado de las unidades contrarias. ¿Qué es lo que nos implica todo esto, por desgracia? Pues lo que nos implica es que tenemos que empollar, tenemos que estudiar un montón, tenemos que tener más o menos actualizado lo que hace cada uno de los códecs y los códecs contrarios. Y, por desgracia, eso lo que significa es que todos los días hay que mirar un poquito, todas las semanas, a ver qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se ha actualizado y qué es lo que sigue con respecto a tus unidades. A ver, sí que es verdad que estoy enganchándome al marco, por decirlo así, competitivo. Obviamente, lo mejor que podéis hacer siempre, y que se debe hacer siempre, es una vez que te has juntado con el contrario, comentar las listas, ver los puntos clave e identificar aquellas unidades que tienen objetivo asegurado o que pueden tener objetivo asegurado. Una vez que has desarrollado toda tu estrategia de cómo quieres avanzar, cómo quieres complementar y cómo quieres realizar, tienes que priorizar que tus tropas de objetivo asegurado cumplan con su misión. Si tú tienes una unidad que tiene que hacer el objetivo 4, en el turno 4, sí o sí, tú tienes que esconder esa unidad o tú tienes que desplegarla por los medios que sean para facilitarte que esa unidad llegue viva a hacer su función o su trabajo. Independientemente, también hay que ver que hay unidades que las vas a usar en el turno 1 por su función, porque son baratas, tengan o no la regla objetivo asegurado, y después vas a usarla para lo que tienen que funcionar, muchas de ellas que son apantallar, molestar, estorbar o proteger. La diversidad de usos es lo que va a hacer que tu ejército, tu lista, sea más flexible o no, dependiendo de los terrenos a los que vas a funcionar. Yo siempre os voy a aconsejar lo mismo, leeros las misiones, el cuadro general de lo que os puede tocar y fabricar una lista acorde a cumplir al menos el 75% de los objetivos primarios. Una vez que hayáis conseguido hacer esa lista con la que vais a poder cumplir los objetivos primarios, el 25% restante es el que tiene que cubrir y encargarse de que o refuerza esos objetivos primarios o se asegura que los secundarios se van a cumplir. Si habéis conseguido esas opciones, mirad cuántas del desarrollo de vuestra lista cumplen con la función de ser objetivos, tener la regla objetivo asegurado o poder tener la regla objetivo asegurado, o ser suficientemente interesantes y tener una capacidad destructiva suficientemente viable como para eliminar aquellas unidades de objetivo asegurado contra las que se puede enfrentar. Teniendo en cuenta obviamente que el contrario va a intentar ir a MSU, o sea, Multiple Small Units, unidades pequeñas, unidades mínimas, por ejemplo, 5 hermanas de batalla, 5 maneras espaciales, estamos hablando de 5 o 10 heridas de mejor o peor armadura, obviamente si estamos enfrentándonos contra una escuadra de 20 hormangantes que van con objetivo asegurado, eso es inviable, ahí le tienes que meter con todo para reducir esa unidad a morralla y entonces poder competir contra esas fuerzas. También tened en cuenta vuestro número. Que el contrario vaya con una unidad de 20 hormangantes no influye en absoluto contra vuestros 10 cultistas, siempre y cuando vosotros tengáis los 10 cultistas dentro del marcador objetivo y el contrario solo pueda acercarse a ese marcador con pocas miniaturas, porque al final el que controla el objetivo es aquel que tiene más miniaturas dentro del radio de acción del marcador de objetivo, que viene bien desplegado, bueno, viene bien explicado por el reglamento y además en las plantillas últimamente que muchas empresas están vendiendo, que nos facilitan decir, joder, si la miniatura está tocando esta plantilla, está controlando el objetivo, contamos las miniaturas y ganamos. Por eso os digo que muchas veces el ir con una unidad de 20 o ir con una unidad de 5 no es tan diferente. Depende de la funcionabilidad y lo que vais a hacer con ello. 5 marines de plaga desplegados en círculo alrededor del objetivo e impidiendo que el contrario, digamos, pueda poner su peana dentro de dicha escenografía, pueden marcar la diferencia, porque si el contrario solo puede colocar 4, sigues teniendo tú el control del objetivo. Espero que os haya quedado más o menos claro para todos aquellos que estáis iniciando. Os dejo por aquí una vez más el enlace al vídeo anterior, os dejo por aquí una sugerencia de YouTube y os invito, por favor, obviamente que nos sigáis en los canales. Quiero recordaros una vez más que todo el dinero que recaudemos este mes con este canal y el canal grande va a estar destinado, se va a destinar, perdón, a alguna de las organizaciones sin ánimo de lucro que están cooperando en todo el conflicto de Ucrania y demás. ACNUR, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Ya veremos a ver cómo lo mandamos, seguramente hay una plataforma que lo está cubriendo todo y se va a mandar para allá. ¿Cómo podéis ayudar al canal? Pues simplemente suscribiéndoos a este pequeño, compartiendo estos vídeos, visualizando estos vídeos, dejando que moneticen y haciendo que crezca el canal. Gracias por todo, gente, un placer como siempre y nos vemos en futuros vídeos. Hasta otra vez. Happy Wargaming. Chao.